Está el starting game, se quiere poner en marcha para dar paso a la alargada de esta tísima carrera, premio de respetaje, mil metros, para ejemplares de quinta raciapía con continuación enorme, largaron, larga de raciapía en este hueco justo a la sola delantera, en la segunda colocación lo hace Córdor, los participantes van a ir para atrás, larga recta apuesta y así tomar contacto sobre el primero y último codo, la araña Carlos Pachuster con hueco justo a la llamada Máfila, en la segunda colocación lo viene haciendo Córdor, en la segunda colocación, en la cuarta, festante, lo es, los participantes van a ir para los últimos 500 metros de carrera, hueco justo a la comandación, Córdor se van a ir para los últimos 500 metros, en la segunda colocación, van luchando, Córdor y no ven los participantes que están aquí, el tiro derecho al final, 400 metros que le ha dicho a la carretera 5, hueco justo a la delantera, hueco justo a la cura, 9, Córdor, le sigue a la carretera 5, hueco justo 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 a la 4, hueco justo a la carretera 5, 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 hueco justo